Cuando el diablo te habla de tu ayer es porque no encuentra nada en tu presente Voy a ir otra vez Cuando el diablo te habla de tu ayer es porque no encuentra nada en tu presente Hoy en día caminamos, venimos a semanas, vamos a congresos, vamos a actividades Y a veces hay personas que se encuentran no lidiando con las circunstancias del presente Sino con las circunstancias del ayer Pero un punto bueno en todo esto es que cuando el diablo trata de recordarte tu ayer Es porque en tu presente no hay nada Es porque en algún momento del ayer al día de hoy hubo un cambio En algún momento tomaste la determinación de dejar el ayer en el ayer Y Dios dijo todo aquello como lo escuchamos en la vida del apóstol en estos días Fue echado en el fondo de donde, en el fondo de donde Saben que según la ciencia nosotros sabemos más de lo que hay en la luna Que de lo que hay en el fondo de la mar Hoy en día está comprobado científicamente que el ser humano Conoce más de lo que hay en la luna Que está a miles y miles de kilómetros Que de lo que hay en nuestro propio planeta En el fondo de la mar Allí donde la tecnología todavía no puede llegar Ahí están tus pecados, ahí están tus debilidades Ahí están tus errores, ahí está tu ayer Mientras que tú entiendas que están ahí El diablo no podrá trabajar en tu presente Mira que tienes al lado, dile lo pasado Pasado es Todo es hecho nuevo a partir de este día ¿Están aquí? Tengo ganas de predicar Venga conmigo al libro de Joel Joel capítulo 2 versículo 28 Me dio calor Joel capítulo 2 versículo 28 ¿Lo tienes? Voy a ser corto, preciso, pero violento Dice la palabra de Dios Y después, léalo conmigo, léalo conmigo ¿Qué dice? Y después de esto ¿qué? Derramaré ¿qué cosa? Mi unción Derramaré ¿qué? Una gota de sabiduría Derramaré sanidad ¿Qué dice? Derramaré mi espíritu Sobre todo hombre de Dios Sobre todo ungido Sobre todo apóstol Sobre todo pastor Sobre todo líder Ya sé, sobre todo principado ¿Qué dice? Sobre toda Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre todo El espíritu para poder derramarse Necesita o requiere de una condición ¿Cuál es? Lo acabamos de leer Y derramaré mi espíritu Sobre todo A pellizcar que tienes al lado Y fíjate si le duele A ver Dale hasta que grite Hasta que grite Tienes permiso Si tienes a la suegra Aprovecha y dale doble pellizcón ahí Gritó ¿Le dolió? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay carne Uno de los requisitos Para que el Espíritu Santo de Dios Se derrame Se necesita carne Quiero tratar De menuzarte esto Mientras haya carne En tu vida Eres candidato Para que el Espíritu Santo de Dios Se derrame Sobre tu vida Al Espíritu Santo de Dios No le importa Tu posición Tu estatus legal No le importa De dónde vienes Ni a dónde vas No le importa Tu presente Ni a dónde has venido Y para dónde irás Al Espíritu Santo de Dios Lo único que le interesa Es que haya carne en ti Mira que tienes al lado Dile tú y yo Somos candidatos No, no, no Samarrealo 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 Y dile tú y yo Somos candidatos Diga conmigo Espíritu de Dios No, así no lo vamos a mover Diga conmigo De todo corazón Espíritu de Dios Derrámate Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Sobre toda carne Respirá Facundo Respira Una de las tantas cosas Que el Espíritu Santo De Dios Me ministraba Hay diferentes niveles Lógicamente No vamos a entrar En profundidad En cada uno Pero hay niveles De unción Hay niveles De presencia Hay niveles De llenura Pero yo quiero Simplemente Por arriba Desmenuzar Algunos puntos Y tratar De que podamos Entender en lo espiritual Lo que estamos viviendo No dije Lo que vas a vivir Dije Lo que estamos Viviendo En esta semana Mira que tienes al lado Dile En esta semana Empezó la semana Que determina Los mejores años De tu vida Financieros De salud De restauración En tu casa Alguien se está preparando Para ver a sus hijos Sirviendo al Señor Dios lo está haciendo Dios lo está haciendo En esta semana Alguien le está pidiendo A Dios restauración En su casa En esta semana Dios lo está haciendo Alguien le está pidiendo A Dios sanidad Por un cuerpo Dios está derramando Su mano De sanidad En esta semana Mira que tienes al lado Dile Empezó tu mejor semana Una de las tantas cosas Quédate aquí con las dos Una de las tantas cosas Que Que el Espíritu Santo de Dios Me ministraba Y me decía Facundo Hay una gran diferencia Entre nacer en el Espíritu Y ser lleno Por el Espíritu Mira que tienes al lado Dile Hay diferencia En nacer en el Espíritu A ser sumergido Por el Espíritu Hoy en día Vemos la iglesia De personas llenas Del Espíritu Santo Pero pocas Son sumergidas Por el Espíritu Santo Hoy Yo estoy convencido Que ese remanente Va a comenzar A dar un giro En el porcentaje Donde ya no va a ser La minoría Sino que va a ser La mayoría Aquellas personas Que son sumergidas Por el Espíritu Santo Son aquellas personas Que ven aceleradamente La mano de Dios Yo no sé Si hay alguien aquí Que esté esperando Ese cambio Para sus sueños Para su idea Para su salud Para su finanza O estamos bien Nos quedamos en la llenura Y nada más Nos quedamos ahí Diga conmigo Vamos más profundo Yo puedo literalmente Simbolizar Que este vaso Después no venga a decir Y diga por ahí El pastor dijo Que tengo que ser Como un vaso De vidrio Estoy simplemente Dando una idea Ok Un ejemplo Nosotros ¿Vos qué ves aquí Marito? ¿Qué ves acá? ¿Cómo lo ves? Vacío Vacío ¿Verdad? Así simboliza Nuestra vida En el momento Que nosotros llegamos Hasta el encuentro Con el Espíritu Santo ¿Cómo lo ves? ¿Verdad? ¿Cuántos se recuerdan De eso? No, no se recuerde Quedó en el ayer ¿Ves? ¿Ves? Alaba Dijeron por ahí En fin Cuando nosotros Venimos al Espíritu Santo Llenalo Ahí nomás Ese fue el momento Que nos hablaron De la persona Del Espíritu Santo Comenzó dentro Nuestro A revolotearse A sacudirse ¿Te acuerdas De ese momento? Muchos fueron En campamentos Muchos fueron En la calle Muchos fueron En sus casas Visitados Por personas Que no esperaban Pero comenzó Algo dentro tuyo A levantarse El Espíritu Santo Comenzó a sacudir Algo dentro ¿Te acuerdas De ese día? ¿No te acuerdas? Esto si te lo puedes recordar Esto es bueno Del momento Que le hiciste caso A ese sentir A ese hambre Comenzó A moverse A sacudirse Aguas en tu interior Y comenzó El Espíritu Santo A mayor hambre Mayor llenura Voy a llenar Un poco más Eso fue El primer año De convertido Que dijiste Señor Gracias ¿Por qué tardé Tanto en conocer Tu persona? Y tú dices Bueno Pero había un día Había una hora Había un momento Pero llegó ese gran momento Y ya me siento Lleno de la persona Del Espíritu Santo Hasta que uno Ya comienzan Los encuentros Comienzan Los congresos Comienza ya A apartar el tiempo Como aquellas personas Que han apartado El tiempo En estas semanas Para poder venir A tener un encuentro Con Dios ¿Qué es lo que hacemos? Cada vez que nos congregamos Cada vez que viene En desafío Y más nos entregamos A Dios Esta llenura Este vaso Nuestra vida Comienza a llenarse Comienza a llenarse 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 Un poco más Un poco más Y un poco más Mario ¿Qué ves ahora? Lleno Un vaso lleno Esto es un vaso El agua simboliza El Espíritu Santo de Dios Lo más bueno de todo esto Es que cuando el agua Comenzó a llenar el vaso Si aún quedaba Una gota de oxígeno En ese vaso Ya no está El Espíritu Santo de Dios Se encargó de sacar A flote Todo lo que estaba En el interior Por eso estas semanas Detonan Aquellas personas Que real Estas semanas Detonan Que se vean Aquellas personas Que se están llenando Con la unción correcta No se están llenando Con la emoción No se están llenando Con la preocupación No se están llenando Con la gustia Con quien esté sentado En la silla de gobierno O con quien no esté sentado Con la silla de gobierno Se está viendo Lo que porta tu vaso Las llenuras Son muchas El bautismo Es uno solo Mira que tienes al lado Dile La llenura del Espíritu Son muchas Son de cada día Son de cada momento De cada instante Pero el bautismo Es uno solo Nacer en el Espíritu Es tener un corazón Dedicado Entregado Y lleno Por la persona Del Espíritu Santo Eso es el nacer El estar sumergido Es cuando yo Ya estoy haciendo Una milla extra Y le digo al Espíritu Santo De Dios Es tanto el hambre Que tengo Es tanta la sed Que tengo Por tu persona Que aún sintiéndome Lleno Me siento vacío Nunca te ha pasado Que estás tanto Con la persona Del Espíritu Santo Que cada encuentro Que tienes En tu carro En el trabajo En tu casa En el dormir Quieres que nunca Termine Y le dices Al Espíritu Santo De Dios No, no cortes esto No lo cortes Y si por X circunstancia Tu relación En ese momento Se detuvo Cuando tú Abres los ojos Y amaneces O vuelves A tu realidad Por decirlo así Le dices Al Espíritu Santo No te vayas Todavía tengo Hambre de ti ¿No le ha pasado A usted eso? Ahora Hay una diferencia Entre ser lleno Al ser sumergido Lo que Dios Está haciendo No solamente Es exponer corazones Es exponer debilidades En esta semana Yo me atrevo a decir Y aquí hay líderes Aquí hay diáconos Que pueden respaldar Lo que yo digo Les conviene Porque si no Después lo agarro Estoy jugando Estoy jugando Que en muy pocas veces En muy pocas veces Hemos oído a Dios Hablar como habló En esta semana Tan directo De corazón A corazón Estoy equivocado ¿Estoy equivocado o no? ¿Estoy equivocado o no? ¿Y qué Genera esto En lo espiritual? En lo espiritual No solamente Me estoy exponiendo Sino que en el trono De Dios El Espíritu Santo De Dios dice Este se me está Volviendo insaciable Está exponiendo Todo lo que porta Pero porque sabe Que desea más El Espíritu Santo Lo primero que va a hacer Cuando llega a una vida Es traer arreglo A esa alma Y a ese corazón Pero voy a ir un poquito Un escalón más profundo ¿Me acompaña? No nos quedamos aquí Vamos más profundo Venga conmigo Libro de Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Hechos capítulo 1 Versículo 8 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Léalo conmigo ¿Qué dice? Pero recibiréis ¿Qué? Gracia Favor Cuando haya Venido Sobre vosotros ¿Quién? Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De tu tierra Hasta lo último De tu país Hasta donde llegue Tu cultura Hasta lo último Pero recibiréis Poder cuando haya Venido sobre vosotros El Espíritu A veces decimos Señor Dame el poder Espíritu de Dios Entrégame el poder Y el Espíritu Santo Dios dice No, no Tengo que ser yo Quien te lo entregue Para poder Obtener Lo que no hemos visto A veces Hay que entregar Lo que no hemos entregado Y si hay algo Que el Espíritu Santo De Dios Está desesperado Por conquistar Es algo Que él no puede tocar Es algo Es algo que cuando Tú le dices Hasta aquí Él dice Hasta ahí será Pero no es que Dios Es sobrenatural No es que Dios Mueve los cielos Mueve la tierra Controla las aguas No es que controla Los vientos Que no hay hoja De un árbol Que no caiga Si él lo autoriza ¿Cómo hay algo En mi vida Que él no pueda Mover O cambiar Hay algo Y es Tu voluntad Hasta donde tú Le digas al Espíritu Santo Hasta aquí Él como todo caballero Va a decir Hasta ahí será Por eso Yo no quiero hablarle En esta noche A un remanente Que se conformó Con estar lleno De la persona Del Espíritu Santo Hay niveles Pero yo quiero Que podamos En coinonía En unidad Poder entrar A niveles más profundos De la persona Del Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo Dios ya no lo tenga Que estar buscando Él te tenga Que sorprender de noche Yo no sé Si alguien está entendiendo Lo que estoy hablando Este vaso Simboliza Tu persona ¿Qué? ¿Llena de quién? Ahora Cuando yo llego A una llenura Del Espíritu Santo Lo que usted Está viendo ahora Es mi diario vivir Padre Gracias por este trabajo Que me diste Y de repente Ocurre una circunstancia O pasó algo difícil En tu casa O financieramente Que generó Que de repente Pase esto ¿No? Y tú dices Ay Señor Pero esa circunstancia No la esperaba Y actué De una forma Que no tenía Que actuar Contesté De una forma Y de repente Dices Cambiaron el sueldo Y le contesté Mal al jefe O de repente Anunciaron Una semana De avivamiento Y no quise ir Y justo esa semana Vino tu sueldo A la casa Y ¿Y cómo te encontraste? ¿Otra vez cómo? Hay gente Que se acerca Cuando terminan Los congresos Y dicen ¿Cuándo va a venir El próximo? Yo estoy contento Por cada evento Por cada congreso Por todo lo que Dios hace Pero si nosotros Entendiéramos Las llenuras son unas Pero hace tiempo Dejé de vivir De llenuras Comencé a decir Al Espíritu Santo Ya no quiero Estar pendiente Tibio Caliente Frío Que acá adentro Que acá afuera Que si en mi país O en esta tierra Que si en este país O en la otra tierra Que si en este trabajo O en el otro trabajo Que si en este estado O en el otro estado Espíritu de Dios Ya no quiero ser yo Quien te guía a ti Quiero que tú Me guíes a mí Cuando Llénalo Cuando tú vuelves A la persona Del Espíritu Santo Te vuelves a llenar Te vuelves a llenar Te vuelves a llenar Te vuelves a llenar Y dices Padre Aquí quiero permanecer Aquí quiero estar Padre pero es tanto Lo que siento Es tanto lo que he expuesto En mi alma Es tanto lo que he entregado Que siento que hay más De parte del cielo Para mí Y estoy desesperado Por conquistarlo Hay alguien que esté desesperado Por conquistar un sueño Una idea Un proyecto Hay alguien aquí desesperado Por la persona Del Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo De Dios dice Si yo me alejo Yo no puedo distinguir Mi vaso Dentro De esa jarra El Espíritu Santo De Dios Trabaja de la misma forma Escucha lo que te voy a decir Antes El vaso Portaba Y caminaba Con la unción Del Espíritu Santo Ahora Es el Espíritu Santo Quien camina Con tu vida De esa llenura Te estoy hablando Donde ya no Donde ya no Pueden distinguir Tu humanidad Donde ya no se nota El quien tu eres Y no se nota El gran Yo soy Antes El vaso Tenía que decir Espíritu Santo Hay una circunstancia No me quiero llenar No me quiero vaciar Tengo que volver A llenarme Cuando tu rompes A través del hambre A través de la sed A través De tu desesperar Por conocer La persona Del Espíritu Santo Dios dice Te voy a abrir Un nuevo nivel Alguien Dios Le va a abrir Un nuevo nivel En esta noche Alguien va a ser Visitado Por la persona Del Espíritu Santo En esta noche Alguien le van a Cambiar la idea 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 Viene un nuevo Cambio Los vientos Anuncian Un nuevo Cambio De bendición Para tu vida Sacuda Que tienes al lado Diles Salgo Transformado De este lugar Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo El ser lleno El vaso lleno No lo vas a poder sacar Pero déjalo ahí No, no déjalo ahí El vaso Tiene un límite Tiene una capacidad La llenura No El bautizo Perdón Del Espíritu Santo No tiene límite Ya tú eres sumergido En una profundidad Que no conoces No conoces El alto No conoces El bajo No conoces El ancho Ni el oeste Ni el oeste Ni el sur Ni el norte La palabra De Dios Dice en Juan 3 8 Yo no sé De dónde sopla El viento Pero así son aquellos Que son guiados Por la persona Del Espíritu Santo Sabes que es lo que va a ocurrir En la próxima semana Te lo profetizo No te lo profetizo Te lo digo No te lo digo Te adelanto No te adelanto Lo que va a ocurrir Vas a ser guiado Vas a ser guiado Vas a ser guiado Vas a ser guiado Vengo a firmar Vengo a firmar Vengo a firmar el contrato Esta tierra Es mía Pero usted está loco Usted no tiene papeles Si ya sé que no tengo papeles Pero mi padre es dueño De todo oro Y de toda plata Vas a entrar a un hospital Y vas a ver Cómo los enfermos Comienzan a sanar Y van a decir Pero qué doctor Entró a este lugar Entró el médico De médicos Acompañando a mi persona Algo sobrenatural Ocurre Cuando te expones A la presencia de Dios Lo que el Espíritu Santo de Dios Está esperando Para que dejes de estar viviendo De circunstancia buena Circunstancia mala Circunstancia buena Una circunstancia mala Es que de una vez Por todas Entregues Tu voluntad Pero Espíritu de Dios Yo voy Esta semana Pero Haz esto Pero Trae claridad En esto Pero Confírmame Una vez más Esto Ya Dios te habló Hasta por la suegra Ya no sabe cómo hablarte Ya habló por Raimundo Y medio mundo Y aún así Una confirmación más Espíritu de Dios Una más Esta semana Tus pies van a pisar Lugares que nunca antes Han pisado Esta semana Vas a ver lugares Que nunca antes Has visualizado Esta semana Vas a soltar Palabra de Dios En lugares Donde nunca antes Has hablado Y han oído tu voz Esta semana Los que toques Va a ser multiplicado Esta Semana Me quedo aquí Yo sigo Cuando nosotros Aprendemos a caminar Con la persona En el Espíritu de Dios Nada garantiza Ni nadie Garantiza Que circunstancias No van a venir Que dificultades Que problemas No van a venir Que adversidades Que desafíos No van a venir Nada Lo garantiza Al contrario Todo Es permitido Por Dios ¿Por qué? A mí me llamó Mucho la atención Cuando La palabra de Dios En el primer capítulo Que leímos En Joel Dice Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda Carne Yo dije ¿Por qué Espíritu de Dios Sobre toda Carne? ¿Por qué Sobre toda Carne? Y el Espíritu de Dios Susurró A mi oído Y le contaba A la pastora Lucena Hoy en día Me dijo Porque la carne Tiene un límite La carne Limita A mi persona Pero cuando Ven que tú Estás conquistando Lo que tu carne No puede conquistar No van a decir Fue Facundo Va a decir Fue el Dios De Facundo Cuando la gente Comienza a ver Que tú comienzas A prosperar Y que todo Lo que visualices Alcanza Que todo Lo que toca Se multiplica Que todo Lo que habla Se cumple La gente No va a decir Wow Es impresionante Lo que hay Sobre Luisito Van a decir No No es la persona De Luis Es el Dios Que está sobre Luis Están aquí Mira que tienes Al lado Dile No me van A ver a mí Esta semana Mi familia Mis familiares Mi jefe Mi negocio Y aún mi país Va a conocer A mi Dios La carne Tiene un límite Por eso Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne El espíritu De Dios Antes de pasar Para aquí Me dijo Facundo Esta es una noche Donde quiero Derramar Mi persona Sobre hogares Esta es una noche Donde quiero Derramar Mi persona Sobre cada Persona Que está En mi casa Sabes Yo sé Que como toda Persona sedienta Reconociendo Una relación Con el Espíritu Santo Ha llegado Hoy temprano Y le has dicho Al Señor Padre Padre Tú sabes Que había Tanto que hacer Pero aquí Me encuentro En tu casa Y en Apocalipsis La Biblia Habla de que Cada oración Cada petición Es acumulada En el reino De los cielos Toda oración Es oída Y es contestada Yo creo que Hemos pedido Mucho Por esa circunstancia Yo creo que El cielo Ya ha oído En todos los lenguajes Que puedas hablar Por esa oración O por esa petición Yo creo que Esta es una noche Donde el Espíritu De Dios Se va a derramar Sobre tu vida Pero también Va a traer Contestación A oraciones Detenidas También va a traer Contestación A sueños elevados A ideas reveladas A alguien Le quiero predicar Esta noche Yo no sé Con qué circunstancia Entraste Pero tu hambre Te llevó A que esta noche Sea una cita divina Con la persona Del Espíritu de Dios Y te va a decir Tú esperabas Que yo te sorprenda Pero voy a ir Más allá De tus límites Y de lo que has pedido No solamente Voy a bendecir Tu persona También puedo bendecir Los hijos Y los hijos Y los hijos De tus hijos Simplemente Necesito Un corazón Dispuesto Yo entendí Que para poder Hallar la salvación Alguien tuvo Que entregarse Por mí Para yo Hoy poder Tener una relación Con ese Dios Que gobierna El cielo Que controla La tierra Que controla Tu mañana Y mi mañana Alguien tuvo Que entregarse Y ese es el poder De la entrega Probablemente Lo que Dios Te reveló A ti Probablemente Lo que Dios Te reveló A ti Quizás Quizás Tus ojos No lo vean Pero como tú Permaneciste En pie Hay un hijo De un hijo De tus hijos Que necesitaba Vivir Y caminar Sobre la bendición Que tú Desataste Y creíste En ese día Un hombre De Dios Una vez La pastora Luciana Me contó Que un hombre De Dios Un ungido Un evangelista Perdón El apóstol Bismarck Dijo Llegué A mi oficina A mi despacho Y comencé A agradecerle A Dios Por todo Lo que me Estaba dando Dije Señor La iglesia Está en crecimiento Me has ungido Para los negocios Y mis negocios Están creciendo Mi descendencia Es bendecida Señor Hace dos años Te pedí un avión Y el año pasado Ya me diste Un avión Te pedí Contactos divinos Si me diste Contactos divinos Y un hombre Tan bendecido Pero tan bendecido Que dijo Padre No tengo palabras Para agradecerte Por tanta Bendición Él en su intimidad Con Dios Y dice que Dios Le habló al oído Y le dijo ¿Y quién te dijo A ti Que yo decidí Bendecirte Porque eres tú Yo decidí Bendecirte A ti Porque hay un nieto Que todavía no conoces Que todas tus bendiciones Son para él Tú no sabes Que lo que has Acumulado Tú no sabes Que lo que has Acumulado En la atmósfera espiritual Y estás acumulando En estos siete días Va a repercutir Y vas a ver El efecto Con tus ojos Con tus ojos Aún en la descendencia De tu descendencia Que tan hambriento Yo siento Tanto hambre De la persona Del Espíritu de Dios En esta noche Que yo quiero preguntarte Lo que eres Pero Y tu santo de Dios Una vez me preguntó A mí ¿Qué tan dispuesto Estás? ¿Qué tan dispuesto Estás a entregar Todo lo que eres Y todo lo que tienes? Sabes Sabes En el momento De emoción Me duró unos minutos Y comencé a pensar Y traté de filtrar Mi humanidad Y automáticamente Dije Otra vez Me estoy limitando Otra vez Puse el porcentaje Del límite En la ecuación Y dije Padre Lo primero que te entrego Es esta forma Cabezona De pensar Esta mentalidad Del límite Que todo lo tengo Que calcular Y todo tiene que ser A mi forma Padre Cámbiame la mente ¿Para qué le dije eso? Fue como aceleradamente Comenzaron a pasar Cosas que no esperaba Que pasaran Fue como aceleradamente Comenzaron a venir Pruebas Que no esperaba Y pruebas Que sabía Que humanamente No podía salir Pero a tiempo Llegaba a la mano De Dios Y cada prueba Cada circunstancia Cada día Cada momento Dios me recordaba Esa noche El mismo Que te llamó Y te escogió Es el mismo Que te va a sostener En las buenas Y en las malas Yo quiero finalizar Pero dejarte Ese porcentaje De No de responsabilidad Sino de compromiso Que puedas decir Padre Estoy cumpliendo Esta cadena De bendición Que tanto Me está bendiciendo Estos días Pero yo no quiero Vivir de cadenas Yo no quiero Vivir de eventos Yo no quiero vivir Yo quiero un encuentro Yo quiero que Así como Dios habló A través del apóstol Así como Dios habló A través del apóstol En el lunes El martes El miércoles Y va a seguir hablando Los próximos días Yo quiero que Así me hables Cuando esté durmiendo Yo quiero que Así me hables Y me visites Cuando esté trabajando Cuando esté camino A mi casa En el carro Te puedas sentir Que estás ahí conmigo Yo conté esta experiencia Y prometo finalizar Con esto Gracias Diego Me olvidé de ti Perdón Sorry Hace un tiempo atrás Si hay algo Que a mí no me gusta Es volar No me gusta Volar No me Vos tampoco ¿Verdad? No me gusta volar Trato De cansarme Cuanto más pueda Ese día Y trato De no dormir Ni la noche anterior Ni nada Para que cuando pise Ese avión Me duerma Y hubo una vez Que tenía que ir A administrar A un congreso En Rhode Island Y nunca me voy a olvidar Y estaba en camino De Houston Y teníamos escalas Y no me equivoco En Atlanta Me faltaba una escala En Japón Para decir que fue completo Porque me iba para así Y después llegaba Para el destino Y cuando Estamos volando A mitad de vuelo El avión Comienza a sacudirse Y de esas sacudidas Como la de película Que veo que comienza Todo el equipaje A caerse Yo aprendí O me han dicho Yo no creo Tanto esto Que le voy a decir Pero se lo voy a decir Me han dicho Que cuando usted Está en el avión Y las cosas Se ponen mal Tú le tienes Que mirar la cara A la zapata Si la zapata La ves preocupada Preocúpate Pero si tú la ves Con la risa de colgate Tranquilo Que todo está bien Yo Hasta el día de hoy Ni siquiera vi la zapata Lo primero que busqué Antes de buscar a Dios Fue la zapata No se lo voy a mentir ¿Dónde está la zapata? ¿Dónde está? Miraba para adelante Y no la encontraba Miraba para atrás Y no la encontraba Miraba si estaba Al lado mío No estaba Tocaba Tintón 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 Nada Y el avión Se sacudía Y en un momento Cuando las máscaras Comienzan a caer Yo dije Señor en tu mano Se encomiendo Mi Espíritu Padre Santo Señor aquí está Te pido perdón Por todo Hablé cuantas lenguas Usted se imagine Me encomendé Mire Nunca Mirá No sé En fin Llegamos y dicen Hay un desperfecto En el avión Mantenga la calma Y todos Mantenga la calma Y vamos así ¿No? Encima lo peor Es que al lado mío Había una señora Mayor de edad Y no entendía Mucho lo que se estaba diciendo Hispana ¿No? Entonces yo le hablaba En español Y cuando le puse El cinturón Le ayudé a poner El cinturón Después me olvidé De la señora Creo que me le tiré Encima No sé Me olvidé Hasta después Cuando llegué a destino Me acuerde Acordé de la señora ¿Qué habrá sido la señora? En fin Llegamos a De emergencia Paramos en la Atlanta Y cuando paramos En la Atlanta Dice hubo un desperfecto En una de las turbinas Del avión Vamos a cambiar Solamente De avión Dijeron al principio Bajamos Y todos Llamé a Luciana Llamé al apóstol Llamé a Raimundo Y medio mundo Oren por mí Estoy en ataque SOS Hasta acá Falto presidente Nomás Y en fin Cuando Vamos a hacer la fila Para abordar Dice No se va a detener Una hora más Sus vuelos Pero vamos a usar El mismo avión Ah no Dije yo Oh no No Hasta ahí Le digo Yo soy aventado Pero se pasó la mano Y ya fue Le dije No, 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 no Imagínese Ahí tenía ganas De llorar de verdad Y estaba solo Entonces Me iba caminando En bicicleta En fin Voy, me acerco Y comencé a chapear Diríamos en Argentina ¿No? Mire Mi esposa Silver Yo soy oro En la aerolínea Mi Suegro Es 1K Comencé a chapear Como a presentar Chapa Diríamos nosotros Para que nos puedan Presentar el estatus Y poder cambiar El asiento O el avión Entonces le digo La idea era cambiar El avión Entonces le digo Mire No hay ningún problema Yo tenía una actividad Pero la actividad Se puede cancelar Ahora llamo La cancelo Le digo Pero cámbienme el vuelo Por favor Y me dice Mire No hay vuelta El próximo vuelo Es en dos días Se lo puedo cambiar O la otra Es que usted se suba En este avión Le digo Pero le hago una consulta Le digo Dame la oportunidad Venía sentado Al lado de una señora Le dije Yo estoy muy nervioso Le dije Y la señora Me pone más nervioso A mí Dame un asiento En primera Me dice Está todo ocupado Inclusive personas Que tienen que cargar En este avión También van a subir A este avión Que no han volado Con ustedes ahora Entonces dije Ay señor O sea que no solamente Estábamos los mismos Sino que ahora se agrega Nueva gente al show Y yo dije Padre celestial En fin No tenía otra vuelta Me paro ¿Qué pasó con la música? Se me fue en el avión Ahí va Entonces Estoy What's up bro Entonces Denle un fuerte aplauso Entonces Venías bien Venías conmigo Fluyendo Te me quedaste En Houston Yo iba por Atlanta Bueno Ahí vamos Verdad La historia O estabas conmigo En ese avión Bueno Ahí va Entonces Hago la fila Voy a finalizar Prometo Hago la fila Para subir Al mismo avión Y cuando subo Al avión Yo sabía Que el vuelo estaba lleno Que no había forma De poder cambiar Ni a primera Ni nada Ni chapeando Ni no chapeando Ni robando Mira Cuando estoy sentado En el avión Lo primero que hice Fue Sacar mis auriculares Puse modo airplane El teléfono Puse adoración Y dije Señor Ya me encomendé En el vuelo anterior Dije Pero Ahora mi humanidad Tiene mucho miedo Porque No estoy teniendo control De lo que va a venir Sé que el avión No está en condiciones Volví a orar otra vez Aunque no quería repetir La vida de mis hijos La repetí otra vez Y dije Señor Solo lo único Que te pido Es que me acompañes En este vuelo Una vez más Siento Lejos De mi música Que dice La azafata Las puertas Del avión Ya han sido cerradas La cabina Ya ha sido Presidualizada Eso Y dice Estamos Camino A tomar La vía En ese momento Yo abro mis ojos Miro para adelante Y veo el avión lleno Yo estaba al lado Del baño Al lado Cuando miro para atrás Veo la cabina Del baño Miro para este costado Después del pasillo Y veo todo lleno Miro para este lado Y veo un asiento vacío Y del otro lado Había una persona Y lo primero Que dijo mi humanidad Fue Que mentirosa Esa mujer Que me dijo Que el vuelo Estaba lleno Como se atrevió A mentirme Y cuando Comienzo a enojarme Y por segundos Fracciones de segundos Que a usted O a mi solo Le pasa Que le sale Ese brote Que no sabe La cizaña Dijo el apóstol En fin Le digo No No te desconectes Sigo orando Y escuche Siento la voz audible Del Espíritu Santo De Dios Y me dijo ¿Y quién te dijo Que el asiento Está vacío? ¿No me pediste Hace minutos Atrás Que yo te acompañara? En el momento Donde más miedo Tenías ¿No me pediste A mí Que yo te acompañara? Si yo Te di Luz verde Para que llegara A destino ¿Por qué Las cosas Van a cambiar A mitad De decisión? ¿Por qué Las cosas Tienen que cambiar A mitad De camino Si yo te dije Que llegabas A destino? Me dijo Facundo Yo nunca Me voy a olvidar A mí Y se me hace Un nudo en la garganta Porque yo sentí La voz audible Del Espíritu De Dios Que me dijo Facundo Hoy yo hago Pacto contigo Nunca más Vuelves a subir A un avión Solo Me dijo En cada avión En cada auto Que te subas Yo estaré contigo Y sabes Yo tuve un encuentro Con el Espíritu Santo Mientras muchos En el avión Comenzamos Con mucho miedo Por lo que vendrá Mientras muchos Están temiendo Por lo que va a venir Por lo desconocido Yo más cerca Del Espíritu Santo De Dios Me encontraba A veces Cuando tu humanidad Dice Padre Ya no sé Qué es lo que va a venir Dios te está esperando En tu asiento Al lado Y a veces Dice Voy a ir A tal lugar Voy Y Dios te dice No Estoy al lado Tuyo Por qué Tener que andar Buscando profetas De turnos En las redes sociales Por qué Tener que andar Buscando eventos Proféticos Para ver Si Dios habla Por qué Tener que Escuchen No hay mejor Palabra Profética Que la que es Escrita Por el dedo De Dios ¿Cuántos anhelan Un encuentro Con el Espíritu Santo? No Vuelvo a predicar Otra vez De cero ¿Cuántos anhelan Un encuentro Con el Espíritu Santo? Yo te invito Que te pongas De pie Ahí donde estás Tener que ser